hola muy buenas amigos youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de valor and mobile oficialmente ya ha salido la beta de valor and mobile en china ya saben se necesita utilizar cuenta de wechat para poder jugar pero vamos a hablar de su detalle porque tengo el apk y lo voy a poner en el comentario fijado por si quieran descargarlo pero escuchen el vídeo por favor la discusión a muerte que lo más importante por favor lo merece o sea literalmente merece una y una suscripción bien got en serio por favor nada cuesta like suscripción comentario activa la campanita para no perderte nada decir de esto pero esto no es valorando y lo que está mostrando porque tengo miedo de que me bajen el vídeo así que mejor pongo el valor de pc por mientras en fin para darles contexto esta fase beta pues creo que todo el mundo se registró espero que hayan tenido acceso si no tuvieron acceso pues tristemente no importa y tienen el apk les voy a explicar con este apk lamentablemente voy a decir algo muy importante y es que oficialmente el juego está brutal loco literalmente me valoran de pc y consola pero móvil eso es todo algo que vamos a destacar es muy importante es que pues este el juego cuando inicia sesión te puede decir dispositivo incompatible en algunos dispositivos como opo xiaomi entre otros les puede salir que el dispositivo es completamente y pues si es compatible no es que tu dispositivo no lo vaya a correr no lo que pasa es que limitaron los dispositivos para que poca gente pueda jugar en fin si tenés xiaomi anda probarlo tenés en el comentario fijado el link de la pk por si quieres probarlo por si te deja espero de que sí y si no te da por ningún modo al menos vas a ver este la cinematic que el trailer de que ya tenés el valor móvil actualmente en tu dispositivo móvil me parece perfecto y lo otro que voy a destacar es que te lo digo porque yo lo intenté de probar y no me dejó porque pues mi dispositivo incompatible o bueno no han añadido mi dispositivo y eso que es el red magic el 8 este entonces es relativamente así para que ustedes lo sepan entonces esto porque estás mostrando entonces el valorante pc porque lo mismo que el mobile al fin y al cabo y también porque no quiero que me termine votando el vídeo pero les voy a mostrar algo pequeño tal vez esté sobre la marcha que lo importante entonces más que todo para hacer énfasis en ello y rápidamente sobre el contexto de este vídeo que es el valoran mobile en su totalidad un excelente juego que me ha demostrado de que la verdad vale completamente la pena que es un juego que a muchos le va a encantar porque sé que miren hay dos tipos de jugadores tenemos los jugadores que les va a encantar el sistema de giro shooter táctico y el otro que les va a gustar el sistema solo de shooter táctico entonces tener shooter táctico rainbow six mobile y tener giro shooter táctico pues valoran mobile para mí valoran móviles muy superior a rainbow six porque más divertido rainbow six es más para gente que actualmente tenga algunos que otros problemas mediáticos en el sentido de bueno no me gusta jugar al estilo táctico tan excesivamente ya te digo yo entonces se puede notar se puede ver la diferencia y puede ser algo muy importante entonces en este giro shooter táctico que literalmente de táctico creo que es poco porque es muy muy frenético aunque parezca que no pues veremos que se puede tener a detalle sobre este excelente juego en fin el comentario fijado va a tener esta peca el ápica es básicamente porque el juego se llama proyecto es el nombre en clave que básicamente hacemos que el valoran porque cuando entras pues tenés a todos los personajes se han añadido más de 12 agentes se han añadido incluso es lotes de armas con lo como lo que es el elder flame creo que si no estoy mal tenés el el ion y el sakura creo si no estoy mal y a el glitch pop para poder visualizar armas dentro del juego ya están las armas ya van añadiendo las armas ya van añadiendo una que otras skins sobre la marcha cosas que me parece perfecto en fin eso más que todo sobre la marcha del juego ahora vamos a mostrar rapidito el valor a no way porque el valor a no way trae además de una historia contada el trailer contado que si tienes actualmente el gameplay acerca de la propia beta que si tienes también el gameplay de lo que es el tutorial que te ponen un mini tutorial ahí así tal cual pero bueno en fin vamos a vamos a hablar a detalle de esto rápido porque este creo que para ser sincero esto va a ser lo más rápido posible así que vamos a ver acá lo voy a activar de esta manera me lo voy a poner acá para no tener ningún problema bueno este es el menú de la temporada 1 y lo tenemos visualmente vamos a ir poniendo como que fueran imágenes así tal cual aquí estamos en el típico pues training si agarramos la fanta que si estamos con 10 que 16 y es bueno de la madre loco lo van a tener todo esto completo en mis redes sociales como tiktok twitter e instagram yo ahí lo estaré subiendo completo porque ahí no creo que me manden copyright como aquí tengo miedo de que me metan entonces esto es básicamente todo lo de la venta lo más importante gracias a billy billy porque básicamente él fue el que lo filtro para filtradores que hay en china la verdad que está brutal bueno este es el mapa de training que tenemos actualmente esto esto lo vamos también empecé sin más este este tipo de modo de prueba el sur in range y demás que pues si ya tiene campo ya tiene el campo de tiro listo y demás aquí está hablando soba con jet felicitándole y demás aquí luego ya nos encontramos en el mapa de hacen esto sí es completamente novedoso que nos dice lo de la planta lo de la planta del ex del spike pero parece perfectos y que hay que plantar ahí ve ya sabemos cómo es 5 versus 5 plantar plantar o que te maten o mató un poco mate es literalmente ahí está con el posicionamiento como debe de ser aquí incluso tenemos el sistema de compra aquí tenemos todas las armas del juego que esas son todas las armas del juego que tenemos el sistema de habilidades también el sistema habilidad es muy relativamente igual luego tenemos el típico este pues este entrenamiento de que lo que tenemos que ser como te tienes que abrir como tres que disparar como se dispara es que si la fanto que si lo demás que si hay dos personas en el site que aquí yo y desde la parte de arriba que me parece perfecto entonces eso es lo más relevante que viene phoenix finis te tira actualmente la bolita de fuego será que yo me gusta la cinemática matan a killjoy la dejan bien sentada jet con la vandal haciendo el refrag lo copa como puede phoenix que planta la bomba dios mío pero viene la jet loco esto lo tengo que publicar porque está brutal viene la jet dios mío que lo que está pasando las 6 la jet y el sobalo que están ahí me gusta como la cinemática me dice como me gusta como te explica mira perrito pone aquí la flecha para revelar los revelas y le tiras la última los mata ve pero este solo ha matado para los matar porque con tienes que pegarle dos veces con la última para matarlo para que sepa este entonces viene el desplante que está el desplante que te dice que desplante y luego viene la race con la última y que literalmente la última vez es suicida pero aquí hay algo malo literalmente o sea la jet da la vida por eso para que desplante y lamentablemente muere y eso así puedes plantar y ahí termina él el entrenamiento el trámito está brutal y luego pasa esto de que te mete a este lobby básicamente e igualito el lobby fíjate al final terminó siendo igualito y aquí tenéis el desbloqueo de agentes como por visualizar que tenemos a reina phoenix oa estos son los agentes que te bloquean los primeros cinco agentes pero en total hay 12 ya ya hay 12 agentes dentro de la beta entonces está muy bien logrado cosa que tengo que decir de que se ha hecho algo brutalmente muy bueno y es que se nota de viaje todo lo que quieren hacer actualmente con el valor al mobile y eso es lo que actualmente ahorita está en la meta y lo primordial ya incluso he visto algunas que otras filtraciones en twitter de la gente que pues lo filtra y oficialmente está bien el juego pues que te voy a decir no me parece un mal juego me parece algo muy bestial y es que se nota se nota de viaje por todos los lados de todo lo que se ha logrado completamente con el juego todo lo que han querido hacer y las cosas como son y pues éste a mí me encanta este juego yo lo jugaba muchísimo la verdad es que le ha dado su vicio tendré más de posiblemente mil horas en este juego porque lo vengo jugando de que salió para pc y sin más tu primera beta la primera beta cerrada así que si tengo tiempo de estar cuando estaba gozada tengo mi skin comprada y esperando de que haya cross cross progresión o sea la progresión cruzada como tal esperemos de que así sea para pues no adquirir nuevamente las mismas skins y tener mis skins tanto de pc como en las skins de bueno como las esquinas actualmente de móvil si es así si es el caso y si no pues bueno habrá que comprar otra vez las esquinas posiblemente espero que no esté tan carita porque bueno al fin al fin y al cabo yo sé que a veces todo mundo se queja por el tema por el tema de los precios y más cuando tenemos que hablar de algunos algunos que otros aspectos diferenciales del mismo así que bueno son cosas que comentar son cosas que hay que decir en fin bueno en sistema de skins no se pueden preocupar valoran tiene muy hermosas skins en sistema de personajes agentes mapas tampoco se van a preocupar tiene muy buenas cosas y demás y aquí me matan de la forma de la más banana posible en fin esto ha sido un excelente vídeo espero les haya gustado en el comentario fijado tienen la pega espero de que puedan jugarlo y si no pueden pues no se exalten ni yo pude porque mi dispositivo no es compatible pero que el suyo si lo sea revisen bien nada nada se pierde probando todo el mundo aquí termina probando de alguna manera o algo por el estilo pinza cositas de la vida pero bueno hay que decirlo de la mejor manera posible claro que sí bueno habiendo dicho esto y pues con esto nos despediríamos completamente de este pedazo de vídeo nos vemos en un próximo vídeo del canal la aquí su campanita activada si te ha encantado ese vídeo de valor a móvil y si quieres estar informado al pendiente de todo tipo de información claro que sí hasta la próxima adiós